¿Qué onda mi gente? Bueno pues el día de hoy vamos a trabajar en el Centra Desde que llegué les platiqué que le di una falla en un cilindro No había podido trabajar en él porque ahí en el lugar en donde vivimos Está prohibido echarle mecánica a los carros Así es que el día de hoy voy a ir a visitar a uno de mis amigos de aquí de Phoenix Y él me dijo traete el carro y aquí en la casa le echamos mecánica Así es que vamos a diagnosticarlo para que vean a ver que le podemos hacer Voy a tratar de mostrarles a ver si se siente la falla cuando baja uno de velocidad Que estás en relente y tiembla mucho, tiembla mucho el carro Parece como si le faltara afinación o algo raro Pero si se fijan cuando va uno manejando normalmente pues no se siente El carro corre bien, corre bien y se siente, pues se siente bien Vamos a ver si les puedo mostrar la falla ahorita que estemos parados en algún semáforo Miren ahí estamos parados, no sé si alcancen a percibir Ahorita que quite el pie del freno para que empiece a caminar Se va a sentir un poquito más todavía el brincoteo Vamos a ver si se puede percibir Miren, si se fijan Miren Es bastante la tembladera Incluso creo que por eso se está echando los soportes del motor más pronto Porque como se brinca mucho el motor pues los está maltratando Ahí cuando cambia de primera a segunda marcha la transmisión se siente que patea un poquito Eso puede ser también porque el soporte de la caja ya está maltratado Vamos a revisarlos también para ver si necesitan cambiarse No hay ningún cambio de desconectar, es este cilindro Ahora hay que ver si hay chispa Si hay chispa en el cable Entonces vamos a probar un dispositivo que no es como dejar Es definitivamente el cilindro y tiene que ser O la señal que le llegue al inyector O el inyector tapado Entonces vamos a probar Si tenemos que recorrer con el inyector Primero me conecto el cable para ver si tiene la corriente Corriente si tenemos Miren amigos después de diagnosticar que si era precisamente el inyector el que se había dañado Lo que hice, o sea primero cheque que la tierra de aquí me estuviera dando la señal Que eso ya no se los pude grabar Pero así como checamos la corriente Checan la tierra Nada más que la tierra es una señal muy 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 bajita En cuanto apenas se viene el coco Por eso ya no se las grabé Porque como hay sol ahorita y todo No se veía en la cámara Pero en vivo si no van a ver Le ponen el pin negativo y van a ver que el coco apenas Y se ilumina muy poquito pero rápidamente Ok entonces teníamos chispa Teníamos señal para los inyectores No había de otra Era el inyector con el inyector Y también el inyector Y entonces se ve de un color diferente Es como un color anaranjadito Y estos son como de un color rosita De todas maneras ahorita les voy a mostrar los dos inyectores para que lo vean aquí también Desafortunadamente se me rompió esta manguera Como no tengo aquí como reemplazarla Si ustedes lo dejan sin esta manguera el carro no va a prender Va a chupar aire y el carro no va a prender Entonces lo que hice fue nada más taparla Para que si les pasa algo así pues no se preocupen No se asisten El carro no prende pero si le pones un taponcito ahí Pues ya no jala vacío y ya prende Básicamente ahí está amigos No les grabé como se cambia el inyector Pero les voy a dejar aquí un video de otra persona De otro creador que la verdad lo explica perfectamente Perfectamente como se quita el inyector Lo único que yo al mediría Mi carro tiene un tornillo más aquí Aquí se los voy a señalar con algo en el video Para que vean cual es Es uno de 10 A ver si este que estoy señalando con mi dedo aquí exactamente No el grande de 12 El que sigue este de 10 Es lo único que yo no vi en el video de este otro creador Este... No menciono Que hayan más Todo bien Al momento de poner estos inyectores Ponganle un poquito de grasa Para que entren sin morder los... Pues los anillos Los O-Rims Y ahí está Vean como cambió Vean la diferencia Ahora sí Si yo desconecto este inyector Miren como cambia ¿Se fijan? Ahí está Magia Miren Aquí están Estos son los inyectores que traía el carro Y estos son los nuevos que también Eh... Si se fijan ustedes Déjenme los saco para que vean algo Miren Los inyectores son ligeramente diferentes Se fijan como aquí después del anillo tiene un espacio Aquí no tanto Aquí tiene como una figura que aquí está liso Y aquí abajo pues tiene como una coladerita Y aquí no Acá abajo tiene como una tapadera de plástico al final del inyector Y este no la tiene Este es el que traía originalmente Pero al final de cuentas Jalo Jalo perfectamente A mí el El vendedor me Me Eh... Garantizó Que jalaba Que jalaba sin ningún problema Eh... Así es que pues Nada más les dejo ese dato También es bien importante Que no No son exactamente igual los inyectores Definitivamente Como ustedes pueden ver Físicamente se ven un poco diferentes Pero Está trabajando ya Perfectamente el carro Amigos pues ahora sí perdimos un poquito el glamour Porque Eh... Pues andamos Andamos en casa ajena Y no andamos como Como en mood de De cambiarnos Y peinarnos Y todo esto Pero Ahí les dejo Esta falla que traía el centrita Parece que Es una menos ya Que tenemos que preocuparnos Y pues ahí les dejo el video Por si tienen alguna Alguna falla parecida Pues ya tienen más o menos Una idea de cómo Diagnosticarlo Amigos muchísimas gracias Yo soy Jesús Velázquez Esto es SuperZuru Desde Phoenix, Arizona Seguimos trabajando